Para nuestro alcalde, el papi barra, manáure contigo A mi se alegre y canta, mi corazoncito Porque tu eres blanca, y yo soy de grito Historia sagrada, de un amor bonito Que nació del alma, depurado y digno Sin temor ni paraza, sin ningún perjuicio Que nos condenara, el falso racismo Oscuro y claro, que ya es tan bonito Cuando nos cruzamos, que nos conocimos En aquel instante, al vernos tu y yo No hubo más detalles, solamente amor Ni tu te fijaste, ni tampoco yo Que no son iguales, la piel de los dos Pero nos queremos, pero nos amamos Nos queremos tanto, tanto, que nos comprendemos Pero nos queremos, pero nos amamos No queremos tanto, tanto, que nos comprendemos Para Juancho Jiménez y Jorgito García Trabajando por su pueblo Para los autores, Mario Javier Aponte Y Rodrigo Daza Cárdenas Orgullo de su familia Para ti, Nazoto, mi guajira te necesita Para las princesas, Isabela Monsalvo Y Sara Sofía Salomé, con cariño Oscuro y claro, eso es lo que somos Aunque al batizarnos, aunque al batizarnos Aunque al batizarnos, dimos un buen tono Si nuestros hijitos, son afortunados Porque el colorcito, es acanelado Mis caballos rizos, los tuyos tan lacios Y el de los llamitos, encaracolados Oscuro y claro, como cambia el tiempo Tú eres el verano, yo soy el invierno Tú eres el encanto, de esta melodía Por eso te canto, con tanta alegría Tú eres como un manto, de albura y poesía Yo soy lo contrario, la sombra del día Ay, pero nos queremos, pero nos amamos Nos queremos tanto, tanto, que nos comprendemos Pero nos queremos, pero nos amamos Nos queremos tanto, tanto, que nos comprendemos